Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con MacMax, vamos a seguir por donde nos hemos quedado. Había unos francotiradores por aquí los hemos eliminado ya y tenemos que ver la puerta de la mandíbula que nos han dicho que le echamos un vistazo, así que allá vamos. Aquí hay cosas pero son gasolina y mierdas, ¿no? Nada. Vamos a subir y a ver qué es lo que vemos en la puerta de la mandíbula ¡Uy! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde vas, machote? Esto es la putada del Max, es esto de de caerte por algún lado que luego no puedes subir porque el salto que tienes es bastante malo el juego. Es lo peor con diferencia el juego. De hecho, si os dais cuenta los saltos son toda... darle a una tecla El personaje como tal la animación de saltar como que... Esta es. Fijaros qué bonita ¿Eh? ¿Qué os parece? Parece mongolo el chaval Hay cosas ahí abajo Igual hay tíos aquí Hay tíos fijos Ahí tíos Fijo Joder, qué puta manía tengo que coger las cosas con la B, gente Por desgracia No se pueden cambiar los controles Coño, se rompe el escudo si le doy, ¿eh? Toma, cabrón Mierda Pero yo comparte ya, joder 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 puta Me he reventado ¿Le he dado? Salvajismo de contenido Me lo dais ahora El salvajismo de los cojones Tiene huevos Ahora que acabo el combate Vale, vamos a recoger todo lo que podamos Ya sabéis, si recogemos el 100% Nos sale como completado Y no me falta volver aquí ¿Esto qué es? Una linterna Esto es... Reliquia ¿Esto qué es? Rotar Zelda This is your one That I said you never got Hostia, pero el tema es Ah, vale, que lo pone en español Digo, igual los tengo que traducir entero Zelda, este es tu abuelo Hank Siento que no llegaras a conocerlo Contaba historias muy divertidas No conozco ni la mitad de los asuntos de papá Durante los 60 Pero sé que eran alto secreto Trabajó para el gobierno hasta hace 5 años Y entonces desapareció Mientras trabajaba en uno de los países Uno de esos países árabes Qué triste Estas guerras nos están matando a todos Vale, tenemos agua aquí Vamos a beber Vale, está llena de puta madre Vale, vamos Aquí hay más materiales Por aquí No, por aquí no se puede bajar Tiene que haber un sitio donde puedo bajar Creo que hay unas escaleras ahí Para coger lo que había abajo Dios, a este que le ha pasado, loco Madre mía Madre mía, qué asco Vale, por aquí no creo que haya nada más Aquí está A ver, voy a ver que no hay nada por aquí No Aquí hay unas cosas Pero aún así faltan cosas, ¿no? Son 3 de 5 ¿Dónde está lo que falta? Bueno, tengo que subir arriba Al objetivo Supongo que estará ahí Ya lo puedo hacer de observación Se mira la mandíbula Está un poco más arriba Por aquí tengo que estar ¿Veis? Por aquí hay una escalera, por ejemplo Pero Solo puedo hacer desde aquí ¿Fuera o cómo? Aquí hay más chatarra A ver Echar un vistazo Tiene que haber alguna manera de bajar eso, ¿no? Si le meto un tiro a esto Lo bajará Ni de caña Ni de caña Vale, vamos a verlo por otro sitio A ver qué tal Vamos a subir por la casa esta Que no hemos subido Eso será para bajar No para subir Cuando te descueques de la cuerda Cabrá arriba del todo, creo A ver si hubieseis chatarra por aquí Porque la 4 ya la he visto Nos falta la 5 Voy a bajar Y ahí está la 5 Pues ya está Ya sé dónde está toda la chatarra Cojonudo Venga, subimos arriba No tiramos por la cuerda esa Que hay ahí Y cogemos la 5 ya Esa es la mandíbula Joder, vaya puerta, ¿no? Y adiós Venga plena El arco Venga La 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 Aquí está la cuerda. Está marcada como en amarillo. Ponte, acércate. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Cojonudo, vamos. A la locura. Hay que mejorar el coche antes de pasar por aquí. Vamos a volver a un zumbado este. No sé si podemos usar ya el viaje rápido. Sí. Vamos a usar el viaje rápido y así nos ahorramos ir para allá ahora en coche. Qué guapo. Mira los puños, tú. Con bujías ahí en los guantes. Eso va a molar, ¿eh? Cuando lleguemos a ese punto. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! La velocidad perfecta. La velocidad. ¡Ah! ¡Tenacious! ¡Tegaloxi! ¡Tegaloxi! Los arcángeles. Los arcángeles como el polivalente son configuraciones especiales del Magnum Opus. Veneradas por Chum. Para empezar, entra en la pantalla Arcángeles. Selecciona Arcángeles. A ver. Y eso está... Aquí, en la X. Arcángeles. A ver. Al ser... Al seleccionar un arcángel aparecerán las mejoras que necesita. Las mejoras en verde son las que tienes. Y mientras que aquellas en rojo son las que te faltan. Selecciona el polivalente para consultar los requisitos de las piezas necesarias. ¡Ah! A ver. Verdad, realmente, polivalente. Logul. Deto Meñique. Huesos Celestiales. Segador de Almas, tú. Caja Asesina. Te cagas. La Lanza Justiciera. Demonio Veloz. ¿Todo esto se puede hacer? Caballero de Plata. Dios, qué guapo está este, chaval. Con el... El motor ahí arriba. Norma Bélica. Señor de la Grava. Picador Supremo. Mira el Picador Supremo con una calavera ahí arriba. Sombra Radiante. Virtud Colosal. Engendro Veloz. Madre mía, chaval. Pero qué guapo es esto, ¿no? Y solo tengo el polivalente, ¿no? Vale. Y ahora le puedo poner... Mejor instalada. Fusil Francotirador. Esto, por ejemplo. Misión de Historia. Un clásico del Páramo. Esto... Con estos arreglillos, al menos, no sé qué. Bueno. Un estándar de 20% al V6. Velocidad Máxima. No sé qué, no sé cuánto. Óxido Básico. Mejor instalada. Ya tienes esta mejora, entonces. Si no tengo ninguna de estas. Completa el requisito. Este sí, ¿no? Quieres... Ahí. V6. V6 grande. Aumenta la aceleración. Este es el único que podemos. Si te cuentes. Sale con un candado, pero no sale... Sin ninguna restricción. Y este... Produce el nivel de amenaza. Y este también. Calzas profundas. Neumática. Mejora la tracción. Neumática general. Vale. Vale. Si le pongo esto para que... Tenga más... Un 20% de aceleración. Me dejará poner el otro. Calzas profundas. Ahí está. Y esto necesito. Carrocería. Región del coloso. Y con esto bajar la amenaza. Ahí la misión de historia. Vale. Pues ya está. Qué guapo, ¿no? Vale. Buah, chaval. El coche tiene demasiadas mejoras, eh. A ver, el tonto este tiene una propuesta ahí. Hay un huevo de mejoras. Se puede convertir el coche en un montón de cosas, eh. Eso va a molar. Va a molar mucho. Tiene un montón de cosas. Tenéis en cuenta que tengo que personalizar el coche. Tengo que personalizar a Max. Ahora la fortaleza esta. O sea, quiero decir que el coche... O sea, el juego tiene un montón de movidas, eh. Equipo de rastreo. ¿Y esto qué es? Pieza del proyecto seguida. Estoy hablando de petróleo, reliquias, emblemas, no sé qué, no sé cuánto. Todo lo que podemos hacer ahí, ¿no? Madre mía. Este juego va a completarlo todo al 100%. Ojo. Equipo de chatarra. Mira, aquí chatarra también. Armería. Set de pólvora. Fabrico una mesa de trabajo. Que recargará sin coste la cinta de munición de Max. Ojo, eh. Esto puede estar muy bien. Cada vez que vengamos vamos a tener munición aquí. Vale, voy a coger toda la chatarra de este lugar. Pero ojo, porque como te pongas a hacer cosas, aquí te vuelves loco. Pozo de petróleo. Por ejemplo, esto... Encuentro de botín. Hablo con el morador del páramo. Esto es... Tubos rotos. En la zona esta, en la guarida de Chung, está todo hecho. Esto es lo que nos falta, ¿no? Lugar de saqueo. Reliquias. Chatarra. Igual voy para acá. Y esto es... Guarida de Chung. Esa es... Aquí no puedo hacer viaje rápido. Aquí tampoco. La guarida de Chung tampoco. Vale. Igual me paso por allí para hacerlo. Hombre, no sé si hacer el 100% del juego, la verdad. Pero... Hacer algunas cosas estaría interesante. Vale. Lo tenemos todo aquí. Vamos a bajar. Qué mierda de salto tiene el... Puto juego, tío. Hostia, y el perro, ¿es verdad? El puto perro, chaval. Hijos de puta. Pobre perrillo. Vamos a buscarlo, ¿no? Dinky, dinky. Vamos. Pues justo quería yo volver para allá. Misión del páramo. Las misiones del páramo son historias opcionales, como secundarias, básicamente. Jefgit tiene una misión también. Bueno, no la hemos cogido, pero bueno, da igual. Amenaza. Escrotus ejerce una gran influencia en parte del páramo. Max y Chun tendrán que reducir su amenaza si quieren desarrollar el Magnum Opus. Vale. Espantapájaros, convoyes, francotiradores, no sé qué. Es romperlo todo. Campamentos. La mejor forma de reducir la amenaza está desmantelando los diversos campamentos de Scrotus que hay por el páramo. Bombeo. Transporte. Stangum. Perro Supremo. Seleccione el acampamento en el mapa. Y ya está todo. Campillas. Vale. No hay que esperar. 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 Vamos a ver. Aquí tenemos una misión para el tío este. Todas las cosas que podemos hacer aquí en base son muchas. Viaje rápido. Mira. Qué de puta madre. No puedo ir, pero puedo hacerlo aquí. Y estoy casi al lado. Genial. Es que es muy grande la zona, eh. Ojo que hay un montón de cosas en el juego Muchas, muchísimas Muchas, demasiado De verdad, bastante guapo esto De que haya tantas cosillas Vamos a la posición anterior, vamos a encontrar más al perrillo Vale, voy a esto Que es algo que no he hecho ¿Esto qué es? Ubicación de grifa Para aumentar las habilidades de Max Esto podrá hacer viaje rápido, supongo Vamos por allá Así hacemos eso, ahora rescatamos al perro también Es que hay una reliquia No sé muy bien para qué vale Pero bueno, de momento lo quiero tener todo Luego ya veremos si hago todo o no hago todo Dependerá un poco de cómo se ponga el juego Si es muy coñazo Porque hay juegos que a la larga se hacen muy repetitivos Se vuelven muy coñazo Y luego dicen, ah, paso Pero ahora de momento sí que me molaría tenerlo todo Puerta débil Vale No, no, no voy a dejar de aquí No lo ofreme ¡Puerta! 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 Aquí hay algo Vale, voy a traer este chatarro en una reliquia Mierda, puta Comprar el menú de Max Palanca 44 Vale, perfecto Es como hacernos una ganzúa o algo así, ¿no? Nos cuesta algo, pero bueno Una reliquia aquí Jensen, los vecinos han vuelto locos Cuando el agua empezó a retirarse Entraron en una secta Hubo muertos Cogí los perros y me fui a casa de Marla Los teléfonos no funcionan No puedo localizarte Ven pronto, amica Son todo como notas de antes del yermo Por ahí se ha perdido Encuentra 3 reliquias Y esto ya lo hemos saqueado Vale Y las palancas las podemos crear en el menú Pues son como ganzúas Bien, bien, bien Está guapo el juego, ¿eh? Está bastante bien Está bastante bien Está muy curraete Tiene muchísimas cosas Lo único que no me gusta Son los saltos que mete Max Y los controles Que me parecen horribles Como están puestos No son nada intuitivos Normalmente cuando un juego Es un juego casi siempre Los controles que Que casi todos los juegos tienen, ¿no? Por así decirlo Los estándar Y este no los tiene Y es bastante coñazo A ver, yo quiero estar vivo Mira el perro Ahí está el tío ¿Qué pasa? Machote Que suciera Tengo que ir para allá con el Woody No puedo usar viajar rápido Eso lo vamos a ver Enseguida Sí Perfecto Habrá que reducir la amenaza Habrá que recoger La segunda área Del tío ese Ir viendo cómo funcionan las cosas Bueno, no está mal Vamos a hablar con el tonto ¿Está el perro aquí ya o no? Espero que sí No Ah, qué mierda, loco Ay, qué putada, ¿eh? Debería decirte Dar tu mensaje Si haces esto No debería ser Bueno Está el perro dentro, ¿no? Sí Pues nada, venga Pues es normal que no te deje Porque además el buggy este Es una puta mierda Entonces supongo que vendrán a atacarnos O lo que sea El perro puede detectar Campos de minas Ojo, ¿eh? Si los desactivas Hasta luego, amigo Y esto no lo había hecho ella Un rastro guíame Pero el perro no dice nada, ¿no? ¿Cómo me guía? Mirando Por allí, ¿no? Derecha Resto Está ladrando Espera no pisar la mina Ay, Dios Se ha fallado Hago la puta Que parió No tengo balas, ¿no? He bajado y le he reventado la cara Vaya pelea de cabras Vaya pelea de cabras No voy a Hija puta De puta madre A ver Minas Creo que es esta, ¿no? Aquí está Marcada en el mapa Perfecto El perro ha descubierto Una mina terrestre La puedes activar Si te acercas a pie Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, perfecto Bueno, cositas para lo que vale el perro No está mal Habrá que desactivar Habrá que desactivar otra mina Por aquí Supongo Uy No la veo, ¿eh? Y estoy acercándome Igual necesito al perro No veo la puta mina No veo la puta mina, tío Yo no veo ninguna mina Yo no veo ninguna mina Conotrarla, ¿no? Sale con el mapa Pero no la ves Venga, otra Creo que son tres Las que hay que desactivar Yo juraría que hay que llevarle el perro Porque si no Hacia donde él ladra Y ya está Aquí está ¿Veis? Esto aparece Hay que hacerle casa al perro De puta madre Otra menos Ahora lo que tenemos que hacer Es reducir la amenaza Por todos lados Básicamente Vale Vale, de 5 a 4 Lo hemos producido Carrocerías Puedes encontrar todas las carrocerías En el más minuto En el lugar de saqueo Nuevo enemigo Chatarrancería Pinta al volante de un chatarrancería Lleva la fruta linda Para compensar Para recibir una Una recompensa Ahora no puedo Que es lo malo Porque estoy haciendo La misión esta Y eso básicamente Es para Recibir chatarra Vá, que leen por culo Vamos Esos son refugiados o algo Que necesitan agua, ¿no? Drake Da agua a los vagapáramos Ya está Bueno Los iba a atropellar Pero de que he visto Que estaban ahí Oh, bueno Si aquí no se movían No serán de los malos No se va a atropellar No se va a decir Encuentra la carrocería que necesitas Sí, pero yo tengo esta misión también De traer al perro aquí Que es la secundaria Primero vamos a llevar al perro A la carrocería vamos con el otro O al Magnus Notus Y ahora Las buenas físicas Baja, machote Vale, perfecto Tenemos el perro y el buggy Perro y buggy Pero hay que hacerlo Hazte con el buggy y chung El perro por lo que lejas sin peligro El campo de mina Construir Vale, lo hemos hecho Ahora lo construimos Qué puta madre Vale, la cama de perro ya está hecha El buggy de chung Y el perro están desbloqueados Y disponibles por lo que lejas sin peligro Campos de minas y minas Que hayan colocado el páramo Esos serán coleccionables En plan Misión del páramo Completada Dinky 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 Vale, vamos a hablar con el tonto este Que necesita una secundaria A ver cuál es A ver, cuéntame Guapete Eres guapísimo Es guapísimo Black Black Deadly Smoky Y eso es donde yo llegue ¿Verdad? Ahora, escucha Una de mis personas Que se ha llevado a la secundaria Que se ha llevado a la secundaria Un tiempo pasado Se ha llevado a la secundaria Y se ha llevado a la secundaria Dime que un prisionero Que sabe la receta Para la secundaria Para la secundaria Y tú Vámonos a mi A ver, a mi Prisionero Vivo Y Que podíamos construir ahí Proyecto armería En la fortaleza De Jetta Vale Necesitamos localizar La copa donde se esconde Y liberar al prisionero Y es una misión del páramo Tiene buena pinta Porque vamos a tener Toda la munición Que nos saca Los cojones Y eso Creo que es Muy interesante ¿Dónde está el buggy A todo esto? ¿Dónde está aparcado el buggy? Ni puta idea, ¿no? Me toca acercar El perro Vale Seleccioné otro vehículo Me ha salido ahí Será el buggy Vale De misión principal Tenemos Lo de Lo de conseguir otra Conseguir otra Esta Otra carrocería Para poder hacer El polivalente Que está por aquí Y si os dais cuenta Toda esta zona Que son las fauces negras Tenemos un montón de cosas Aquí deberíamos De empezar a hacer cositas Yo creo Carrera loca Coger todas estas cosas Las atalayas De los globos Aquí tenemos también Pieza de proyecto conseguida Que es el Pozo de petróleo Para hacerlo aquí en base Los encuentros legendarios Estos Que muy bien No Encuentro legendario Y aquí tenemos uno Que es Encuentro de información Aquí tenemos otra cosa De estas Y esta sería Pieza Pozo de petróleo Y este Este no es el mismo El pozo de petróleo Este que ha salido aquí antes Aquí Sí Pozo de petróleo Esto es una base Aquí hay un montón de cosas Tío No sé ni por dónde empezar Creo que voy a hacer Esto a lo mejor ¿No? Emblemas Chatarra 7 Destruye la bomba de petróleo Ah Esto era para Sí Para destruir todas las bombas Esas de petróleo Que había ahí Son guaridas Aquí francotiradores No sé qué Aquí hay de todo Es que hay de todo Aquí está la secundaria Mira Entra la cueva De los esclavistas Está todo a tomar por culo Creo que voy a empezar A hacer cosas En este mapa Y a ir limpiando un poco Ya os digo Son cosas que se pueden hacer o no No sé No me resulta Vamos hacia aquí No me resulta Voy a poner una marca A ver No me resulta aburrido De momento Porque estamos empezando Pero luego quizás Si hacemos demasiadas Va a parecer un poco Un coñazo Supongo Si son todo demasiado Parecidos Y hay muchachos Pero bueno En principio Creo que las empezaré a hacer Y a ver qué tal Hostia Anda más el coche Se nota Por lo menos Acelera 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 Más Si os de cuenta Bastante más O sea Que venía con el bug Y he dicho Madre mía Que cambio Vamos a partir la cara Está guiado Las camillas Por aquí no es Las camillas Te reviento la cara. Vale, aquí va a haber agua, así que vamos a beber. De puta madre. Aquí va a haber poca cosa. Lata de gasolina que ya tengo. Mira, pieza de proyecto. Esto sí nos viene de puta madre. Equipo de chatarra. Esta pieza se puede utilizar para construir el proyecto de equipo de chatarra, la fortaleza de JIT. Necesitamos cuatro. Por eso hay zonas que están repetidas. Por eso el pozo de petróleo supongo que también lo podemos coger. Vale, aquí tiene que haber algo más de chatarra. Hay dos piezas. A ver. Este chaval aquí los esqueletos. Aquí está. De puta madre. Ya sale como completado. Tenemos esto que es ubicación de grifa. O sea que el tío está en varios sitios. Pensaba que iba a estar ahí abajo. Si voy para allá. No deja. Voy a marcarlo. Tendremos dos puntos para subir, supongo. Tengo una lata de gasolina. Sí, está ahí atrás. Ahí controlo la gasolina, eh. Tened en cuenta que el coche gasta gasolina. Aquí hay otro sitio. Además sale como marcado. Los sitios estos yo creo que se van descubriendo. Porque antes no salía. Una reliquia hay aquí. Parece que ha sido una buena idea dejar de irse a la ciudad este fin de semana. Nuestra casa estaba ahí debajo. Esta zona se acaba de poner en rojo. Como que la hemos descubierto y tal. Aquí tenemos la carrocería. Habrá que ir a por ella también. Primero vamos a por el grifa. Está la zona ahí con pintadas y movidas. Ahí está el tío. Vamos a ver si nos da cosas nuevas. Vamos a ver si nos da cosas. No. 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 Sí tengo, sí. Como mola, tío. Vale, pues... Veamos. Veamos puesto. Afinidad. Mejora la habilidad de Max para causar daño con armas cuerpo a cuerpo. Pues esto para pegar más. Vamos a poner otro punto de pegar más. La longevidad para tener más vida. Mejor la habilidad de Max para conseguir más agua de las fuentes. De momento en Aguas no tenemos problemas. El juicio. Puso un punto para subir de nivel el rango Max de leyenda. Esto realmente lo hemos visto ante lo que era y me parece que es bueno para nosotros. Mejora para conseguir más munición al saquear, ¿no? Porque vamos a tener munición a full. Canalizar. Max está más tiempo en modo furia. Esto creo que lo voy a poner también. Ala. Venga. Lagarto diurno nivel 2. Hemos subido de nivel. Eso es la mierda esa de la leyenda, creo. Ahora lo vemos. Leyenda. Aquí tenemos todo, ¿veis? Y ahí tenemos nivel 2. ¿Lo veis? Lagarto duro. Y aquí en Max deberíamos de tener cosas nuevas. Guantes, nuevo, vendas de luchador. Los puñetazos se infligen 10% más de daño. Vamos a comprarlo con la chatarra. Las chaquetas. No tenemos ninguna nueva. Muñequeras. 50. Muñequeras de tela disminuyen 10% el daño recibido tras un rechazo y aumentan 10% el daño causado. Pues a las muñequeras. Ya estáis viendo que la chatarra va disminuyendo, ¿eh? Pelo y barba cortos. Pelo y barba medios. Esto es... Pero esto da igual, ¿no? Es simplemente coste cero. O sea, podemos cambiarle más o menos la apariencia física. Escopeta. Nada. Técnicas. El remate en cadena equipada. Rechazo de arma equipada. Tenemos carga con hombro y tiro de estripador. La carga con hombro. Un ataque para cargar al correr que hace que los enemigos se tambaren hacia atrás. Vale 100, ¿eh? Al del tirón. Vale. Hay que ver cómo se hace. Vale. RT mantener más X. Vale. Ahora tenemos el pelo y la barba largos. O medio. Ahí lo tenéis. Como mola, ¿eh? El juego tiene un montón de cosas. Fijaros los guantes nuevos que tengo. Los guantes que nos hemos puesto para pegar más. Me gusta, me gusta. Lo hacemos así. Ah, esa es la carga con hombro. ¡Tas! Le mete un ostión y a su gas. Venga, contra el coche. Ahí va. Vale, chicos. Me voy a quedar aquí, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí. En el siguiente vídeo vamos a hacer posiblemente esta misión y esta, la secundaria. Para tener munición infinita. Y la voy a marcar. Primero haremos esa y luego vendremos a hacer esta. La de la carrocería que necesitamos para el polivalente. Habrá que conseguir chatarra, evidentemente, porque nos hemos quedado sin chatarra al mejorar todo eso. Hay que ir mejorando el personaje, sí o sí. Y nada más. Espero que os esté gustando tanto como a mí, Max. La verdad es que mola bastante. Este MagMax mola mucho. Me gusta, me gusta mucho. Hasta pronto, chicos. Chao.